Guachavar, cómo avanzan las inteligencias artificiales Y cómo están las inteligencias artificiales Eso no me lo esperaba Día Sofía, ¿por qué Giordano está tan asustado? Verás Lucía, los animales se sienten fácilmente intimidados por las luces intensas y ruidos fuertes No entiendo por qué insistes en seguir invitándolos ¡Tengo miedo! Dime en la caja de comentarios qué época te gustó más y por qué ¿Te gustó más la época del 2000 al 2005? ¿O te interesa más la época del 2005 al 2010? Por Dios, el hongo más destructivo de los videojuegos Jesucristo, en tus manos encomiendo mi espíritu, amén y guau Hola, quisiera trabajar en su editorial, aquí mi historia Creo que te iría mejor en aquel lugar ¿Crees que mi arte no es bueno y debería publicar en webtones? No, de hecho me refería al otro lugar Con Pinocho como ganador de los hongares solo podemos decir una cosa Y es que ya Kony tiene la peor suerte del mundo al perder al público ante un muñeco de madera Encima dos veces Yo con ganas de desaparecer y dejar este mundo Y mis padres diciéndome que no tengo ganas de buscar trabajo Ganjo ahora está con Sara Y Chen que también era adicta al jarabe Como madre de estos niños, estoy muy triste porque los niños no quieren ver la comida que preparé Entonces, ¿por qué te quejarías conmigo? Así que pensé en dejar que me enseñes a cocinar Menú simple por favor Ve a buscar a Sara para que te ayude Sara no puede ayudar Porque además del maestro, también debe haber alguien que ayude a saborearlo Espera, ¿qué dijiste? ¿Qué te hizo perder la fe en la humanidad? Cuéntamelo en la caja de comentarios El reino científico se encuentra con trigo Y estos men viendo cómo les roban su cosecha ¿Cómo es que la gente le atrae este tipo de atrocidades? Solo mírenla, es horrenda Es horrible de verdad Y no me gustaría estar a su lado ni un minuto Lo último en Pokémon psíquico Grandes estadísticas Fusión entre dos magníficos Pokémon y de tipos nunca antes visto ¿Dónde está el tipo psíquico? Tenía tantas funciones que no hubo espacio para el tipo psíquico Te tengo un truco de magia, observa Los Pokémon son objetos sexuales debido a su aspecto tan llamativo ¡Qué trucazo, ¿no? Entonces quise informarme un poco sobre lo de Ucrania y... ¿Te refieres a la guerra? Yo sé todo sobre ella Bien chicos, yo voy a ser sincero Yo no estoy padre de estas porquerías Ahí tienen el video, le ponen pausa, se lo leen y listo Todo correcto, todo bonito Oh, él es tan lindo Oh, qué dulzura Dios mío nos está comiendo La succión es demasiado fuerte Mira Luma, se está transformando Kirby no puedes hacer eso, esto es un juego de niños ¡Esa es una cosa mortal! ¿Crees que estoy loca? Deberías ver a mi hermana Es una lesbiana que le gusta las tijeras Arruinaste a mi Pokémon favorito El color de la peluca no es el mismo Apestas mujer Es el peor cosplay que he visto La mejor Silveon que he visto Quiero 20 hijos tuyos Amo tu cosplay Muestra las Pokébolas Oh por Dios Eres tan tierno ¿Por qué sonríes? Es que te ves divertido Pensé que tu sonrisa es amable y cálida Me gusta tu linda sonrisa No escondas tu cara por favor Te ves muy lindo Te desquita con una pared Típico machito Eso es amigue Tú sigue adelante Los feministas liberales y radicales Atacando al aliado Y los machistas unidos al ataque grupal Es extraño verte aquí también Estoy aquí para pedirle a la señora Que me enseñe a cocinar y tú Estoy aquí para comer Señora dijo que me lo pagaría Así que prometió cocinarme todos los días Buen momento Voy a cocinar ahora Puedes ayudarme a probar un poco Espera Muy bien Tienes a la señora para que te enseñe a cocinar Así que no harás nada raro Déjame ayudarte a comer tu comida Esto reducirá la carga de la señora De volver a cocinar para mí No Para la comida Songlin la cocinaré yo misma Pero esto ayudará a reducir la carga Nunca pensé que cocinar para ti Todos los días fuera una carga para mí Pero necesito que alguien pruebe la comida Dejaré que Azda-sama me ayude a probarlo Dicen que los perros se parecen a sus dueños Pero esto ya está a otro nivel Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia Como era cuando entrenaba a Gohan Y como es ahora entrenando a Pan Cuando son papás y cuando son abuelos es diferente ¿No hubiera sido genial que en los videojuegos de Pokémon Hubiera necesitado ropa sexy? Gracias por llegar a esta parte del video Si quieres apoyarme, suscribirte Y activa todas las notificaciones Y deja un botón de me gusta Así como muchos comentarios allá abajo La profesora cuando llega a clase tras una noche de ricuda Jóvenes, me duele la garganta Así que no me hagan gritar Oye hermano, ¿quieres salir un rato? Ahora no, estoy terminando este juego Ahí la hacemos para la otra Entiendo, perdón por molestarte con mi amistad Está bien hermano, te perdono Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Este es el único sueño que se me ha hecho realidad Bien, ¿qué sigue después del 720? Sigue el número 721 Entonces, ¿por qué pusiste 1080? Los pibes cuando ocurre un evento astronómico único Que quizás nunca vuelva a repetirse Los pibes cuando pasa un avión o un helicóptero ¿Estás listo para hacer un trío? No me importaría hacerlo contigo Pero, ¿es necesario que mi hermana sea parte de él? ¿Crees que eso es una canción de despecho? ¿Esto de aquí es una canción de despecho? Soy odiado por mi hermanita ¿Acaso no vas a salir conmigo? No me gusta que me consideren la hermanita menor de mi repugnante hermano Pero entonces, un día Lo cierto, es que ustedes dos No son hermano y hermana No están relacionados por sangre Esta tipa quiere sexo Después de una semana ¿Vas a la tienda de conveniencia? Llévame también Que no, no dije que no me gustaba que nos consideraran hermanos Es verdad No quiero que la gente que soy tu hermana pequeña Pero, soy tu hermana mayor Lo siento Pero no te preocupes porque no me importa Vayamos juntos a la tienda de conveniencia Mi hermanita empezó a gustarme Pero me da un poco de miedo Esta perra está loca Señores y señoras Con ustedes Subcerdo y Sporky Felicitaciones Lee, al fin has logrado derrotar a Gañón La calamidad y lograste restaurar la paz en todo el reino de Hyrule Y bueno, que gané Y nada Ahora, váyase ¿Ah, qué? ¡Váyase! Amiga, está bien que cargues a tu bebé de esa forma Así como, si yo la estoy cargando normal Entonces, ¿a quién te gustaría escoger primero para una pelea? ¿O prefieres tener una doble pelea con nosotros dos? Sí, me encantaría hacerlo con ustedes dos ¡Diablo, señorita! Espera, ¿qué mierda? Cuando tu novia te manda memes en vez de pa Barbie es diferente Cuando tu novia te manda pa en vez de memes Barbie es diferente En cualquier caso, no le hagas comida a Chon, pa Por eso estoy aquí para dejar que me enseñes Para que la comida no sea venenosa y Songling pueda comerla No, la cuestión no es si la comida es venenosa o no Espera, ¿crees que voy a usar la misma comida que tú para coquetear con él? Déjame decirte que soy amigo de él desde hace mucho tiempo Y todavía no he pensado en tomarlo como mi marido así que no te preocupes Pero puede que él no esté pensando de la misma manera que tú Si usas el mismo método que yo entonces, ¿qué puedo presentar contra ti? ¿Quién es esta chica enamorada? Eres demasiado lindo No me abraces Está bien, no voy a cocinar para Songling Puedes tomarlo y comerlo Oye Songling, ¿puedo preguntarte algo? Calen, cállate Estoy tan cerca que casi puedo saborearlo ¿Quién fue la persona que te dio tu primer beso? Vaya, vaya, parece que al adulto le gustaba besar a todo el mundo Grupo de indignados de internet lograron que se retiraran varias escenas y contenidos de videojuegos considerados por ellos como sexistas ¿Qué son los videojuegos? No tengo la más mínima idea Yo con cuatro años señalándole la dirección equivocada a Dora Yo con once años deseándole malos días a mi profesor Yo con veinticinco años cometiendo fraude fiscal Este Among Us solo dice verdades En All Fans demostró que a las mujeres no les importa ser objeto sexual Siempre y cuando haya dinero de por medio Cierto, cierto Técnica sobrenatural con la espada, espada sobrenatural ¿Qué dice el panel original? Este es el panel original ¡Yupi! Hace tres meses conseguí mi primer novio Incluso hoy conseguí mi sexy par de ropa interior Voy a ir a su casa para hacerlo por primera vez ¿Quieres salir conmigo? Él es muy atractivo y tímido Ni siquiera nos hemos besado Pero hoy todo cambiará ¿Está abierto? Ya sé, voy a dirigirme sigilosamente para sorprenderle Perdón por la intrusión Llegaste temprano Kaoru Ko-san Hasta nunca Espera un momento ¿Qué es lo que quieres? No es lo que piensas, escúchame primero ¿Cómo podría no serlo? Te das cuenta de lo que estás haciendo No te preocupes, después de todo soy su hermanita Por ello no cuenta cuando los hermanos lo hacen No es así, Oni-chan Sí, claro Incluso los libros dicen que las hermanitas son los recipientes de sus hermanos No, eso no tiene ningún sentido Solo porque sean hermanos, no lo excusa a él de haberme engañado Pero Oni-chan es mi esclavo Todas sus acciones son porque él es como mi compañero de entrenamiento Exacto, excepto por su panocha, no tengo interés romántico en mi hermanita Kaoru Ko-chan, me acabo de dar cuenta de que eres mi tipo Rina, Kaoru Ko-chan es mi novia Oni-chan, guarda silencio un momento Está bien ¿Por qué deja que su hermana lo controle así? Buen chico, como sea, ustedes solo son una bola de raros Oye, no hagas eso Su lengua, la mueve mucho ¿Cómo puede esta niña? ¿Ser tan buena besando? Unos momentos después Kaoru Ko-chan, en adelante tú y yo seremos Si que eres muy desaprovechada por mi hermano, Kaoru Ko-chan Sinceramente deberíamos hacerlo otra vez Si es de vez en cuando, seguro, siempre y cuando tu hermano nos preste una flauta suya ¿No estás abusando un poco de mí? Este muchacho ya jugaba a Michaels en pleno 2008 Yo jamás estaría contigo, Denny Desde el inicio nunca te vi Solo quería a Pochita que está en tu corazón Me gusta resolver los problemas con calma ¡Ay, ay, 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 ay!